Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de Lost, tercer capítulo y por fin estamos aquí porque es que tengo muchísimas ganas de la serie de supervivencia, es que me encanta la serie de supervivencia y no sabéis que idea se me ha ocurrido para la casa de Lost, ya veréis, es que os va a encantar, estoy seguro, joder, está de noche, Dios, ya podía esperar el día Pero bueno, ¿cuántas cosas tenemos? Aquí, uff, tenemos bastantes cosillas Lo que vamos a hacer es una casa al lado de la playa en el aire y para acceder a la casa vais a flipar lo que voy a hacer, os va a gustar mucho, eh Igual alguno ya ha hecho, pero bueno, a mí me da igual, se me ha ocurrido a mí ahora y me quedo con eso Vale, espero que no me destrocen nada aquí, vale, no puedo, ah sí que teníamos que arreglar esto, es verdad Vale, vamos a quitar esto, si podemos, claro Espera, que vienen esqueletos, ¿no? Vale, es que la he cagado un poco, la he cagado un poco Lo que vamos a hacer es una entrada desde aquí hacia arriba, claro, pero es que hay arena, hay arena, Sergio, hay arena Bueno, venga, vamos, da igual Bien, bravo Vale Vale, hay tierra, hay tierra, esto me gusta más Bien Así me gusta, así me gusta Vale, eh, lo que iba a decir Joder, ya empezamos ¡Oh, cuidado! Vale Es que me da miedo que me salga algún esqueleto por aquí Vale Vale, ya está de día Perfecto Pues lo que voy a hacer es poner una puerta aquí por si acaso Bueno, una puerta o simplemente lo tapo con tierra Voy a taparlo con tierra esto Ya pondremos después bien cuando tengamos materiales Y vámonos Sí, sí, es que va ¡Ay! Cambiar esto, joder Acuérdate, Sergio Acuérdate Eh, joder, no tengo No tengo para quitar madera Bravo Ven, para aquí Ahí Vale Eh, tened en cuenta que cuando ponéis una cosa de estas, una trampilla Que no sé dónde tengo aquí Está la trampilla Eh, tenemos que poner del lado contrario que está la La escalera Porque si no nos pasa lo de antes ¿Ves? Aquí ahora subimos Y Y tampoco subimos Ah, sí Joder Ya, ya no sé qué me va a pasar Bueno Pues Yo creo que lo mejor Es pensar ya en la casa que vamos a Hacer A ver Lo primero ¿Tenemos comida suficiente? Sí, vale Tenemos todo preparado Dejamos unos muslos ahí en el horno también Pero bueno, si volvemos por aquí Tenemos ahí todo Yo creo que la casa vamos a hacer lo más cerca a la playa posible Lo más alejado de la tierra Así Yo creo que es lo mejor Entonces Mira, fijaros Esta zona igual Me gusta, eh Me gusta esta zona para Mira, ahí tenemos algo Lo que creo que voy a hacer Además tenemos un spawn de cerdos ahí Tenemos No sé Me gusta Mira, mira, fijaros Uh Es que me encantan los mapos Oh, caña, caña de pescar Voy a coger un par de cañas No, pero ¿para qué quiero un par? Con una ya me basta Vale Eh, sí Vamos a hacer aquí Lo que tenía pensado Bueno, no voy a decir lo que tenía pensado Ya sabéis que voy a hacer en aire Pero no sabéis cómo voy a hacerlo Con lo que Es un punto a favor para mí Ja, ja, ja A ver ¿Dejamos la mesa de crafteo allá? Sí, hemos dejado la mesa de crafteo allá Muy bien, Sergio Eh Cambiamos esto Dejamos esto Y No me Ah, vale, vale Que tengo aquí Vale Cogemos esto ¿Dónde está la tierra? Eso es Vale Y también vamos a coger madera Eso es Y ya nos vamos a adentrar un poquito en En lo que es Eh En las cuevas Para coger materiales Lo primero que voy a hacer es coger muchísima tierra Para hacer la plataforma donde voy a estar Quiero hacerlo en el aire porque hay muchísimo peligro en tierra Entonces en el aire es muy, muy cómodo para hacer el Cualquier cosa de estas Vamos a coger tierra, saco Ahí, ahí Incluso voy a hacer una pequeña cueva aquí A mí me encanta hacer todo cuevas Yo todo cuevas ¿Qué quieres hacer? Cuevas Sí, señor Vale Espero que os esté gustando la serie Si os está gustando votar la serie Eh, comentar Eh, no sé Decirme ideas Que puedo hacer Donde puedo visitar Ya sabéis que es una isla basada en la serie de De Lost Que, bueno, lo sigo ahora Estoy en el quinto En la quinta temporada ya A finales de quinta temporada Bueno, en el anterior capítulo me parece que estaba en ¿En qué capítulo estaba? Pero estaba en la cuarta temporada por la mitad Fijaros, me trago, vamos Capítulos Pero a saco, paco Vale Eh, ¿cuántos tengo? 64 10 Va, un poquito más voy a coger Sí, venga Vamos a coger un poco más Vamos a nivelar esto un poco más Que si no queda feo aquí Vamos a hacer así, por ejemplo Por aquí Eso es Un poco para subir Quitamos aquí un poco también Eso es Dejamos un poco nivelado Ahí Cogemos toda la tierra que podemos Y luego también vamos a talar un poquito de árboles Para coger materiales Ya que nos vamos a meter un poco también en En cuevas y tal Ahí Uff Hay que Necesitamos madera bastante para hacer cualquier cosa Porque ya sabéis que si hay falta madera Adiós, tienes que subir a la superficie Sí o sí Vale Ya veréis A mí por lo menos Me está gustando mucho Los seguidores del último superviviente O sea No sé Ya que os gustaba esa serie Yo creo que esta os va a gustar todavía más A mí por lo menos Personalmente me gusta muchísimo esta serie Pero muchísimo además Vale Lo que voy a hacer es una superficie en el aire Y vamos a plantar todos los cultivos ahí Va a ser muy 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 grande la superficie Vamos a hacer de tierra, vale Haremos de dos capas de tierra Primero haremos una Luego ya haremos la otra Joder El ratón me va como me va, tío Vale Perfecto Tenemos muchísimos árboles Volveremos a plantar árboles Me parece que tengo por aquí árboles ¿Solo tengo uno? Joder Ah, mira Aquí tenemos otro Vamos a plantar otra vez árboles por aquí Porque ya que va a estar cerca de la casa Que tengamos árboles es muy importante Vale Vale Quitamos todas las ramas Porque si no el árbol se queda Y luego ya plantaremos de nuevo Vale Mira, encima nos da frutitas Muy bien Unas manzanitas Cogemos esto Cogemos esto Cogemos esto Y volvemos a plantar donde estaba Por ejemplo Aquí tenemos uno Pues plantamos uno Aquí teníamos otro No, no hay más aquí No, eso es Pues plantamos otro Teníamos por aquí otro Vale, aquí tenemos otro Con lo que plantamos aquí también Aquí no hay más, ¿no? Que me asegure yo Vamos a coger esto también Muy bien, muy bien Eh, cuidado Vale Es que, ya os digo Tengo unas ganas de empezar en directo estas series Porque es que estas series Me jodo muchísimo Por la limitación de mi internet Tener que hacer 5 O sea 20 minutos 15 minutos de vídeo Porque es que no me da para nada Y me encantaría hacer hora y media de vídeo Es que sería la leche De verdad O sea No sabéis las ganas que tengo De poder hacer en directo esto Que vosotros me digáis No, no, entra en la cueva No, eh Hazte un cultivo mejor O aconsejar O lo que sea O cómo se craftea una cosa O yo qué sé Te aconsejo sobre redstone No sé qué Vale Mmm Vamos a plantar otro Joder Es que el ratón me va fatal Tengo que comprarme, tío El 19 voy a ir a comprar un ratón Porque es que Si no, no puedo, tío O sea Cada vez está más estropeado esto ¿El mapa cómo se sacaba? Eh Con la J Con la G B No No, pero aquí no No sé cómo se saca el mapa en grande Sé que se puede Ahí va una tecla Eh No, eso es comandos No sé qué tecla es Sé que es alguna tecla Pero no sé qué tecla es Vale Y lo que vamos a hacer es Joder Qué mal me va Qué mal me va Por favor Vamos a hacerlo aquí arriba O aquí mismo arriba Aquí Aquí No en el agua Aquí Eso es Por ejemplo Aquí ¿Por qué no? Entonces Vamos a coger piedra Y vamos a hacer Uno, dos Tres Venga Y más arriba Y más arriba Espera un momento Me estoy fijando En una cosa Vamos a hacer un poco más para allá Vamos a hacer un poco más para allá Porque la idea que tenía yo Que no voy a revelar todavía Necesito tener un poco de Bueno, ya os diré Prefiero hacerlo allá Vamos a quedarnos con eso Vamos a quedarnos con eso Vale Vamos un poco más para allá Y por aquí Por ejemplo Mira, mira Encima recogemos estas plantitas Estas Mira, mira Tenemos ahí comida La comida siempre es bienvenida Ahí Perfecto Te hemos puesto en Ah, claro Está en pacífico Coño Bueno, ahora no iban a salir enemigos Pero bueno Vale, ahí Entonces Vamos a subir para arriba Ya veréis Si esta casa os va a gustar mucho Bueno, la casa en sí No tengo pensada Pero la idea Os va a gustar bastante Vale Vamos a subir un poco arriba Que veamos un poco la isla Un poco más arriba todavía Bueno, mira A lo que ha dado esto No tengo más piedra, ¿no? No No tengo más piedra Bueno, tengo arena Venga Vamos a poner un poco más arena Ya sabéis que cuanto más arriba Mejor para que no nos pillen Y para que veamos la isla Vale Yo creo que un par más Aquí Aquí mismo Perfecto Yo creo que está Está bastante bien aquí Vale Pues vamos a coger tierra Cambiamos esto por la tierra Y vamos a empezar a poner alrededor Y vamos a tirar un nudo de agua Hacia abajo Para que subamos otro día Sin necesidad de De hacer esas cosas Vale Ahora pondremos lo básico O sea, lo que es la tierra Pondremos una mesa de crafteo Lo que sea Pero bueno Iremos poco a poco agrandando Ahora vamos a conseguir materiales Porque bueno Al final hacer la casa sin materiales Es una tontería, ¿no? A ver Así Y Así Y nos faltaría Uno más aquí Eso es Eso es Así Vamos a acabar de poner esto La La tierra que tenemos Y dejamos Puesta A ver Tenemos tres aquí Dos aquí Con lo que necesitamos Uno más aquí Eso es Y ahora tenemos Un, dos, tres aquí Y tenemos dos ahí Con lo que uno más para aquí Eso es Y vale Ya está el cuadrado hecho Perfecto Pues lo que vamos a hacer es ahora Espera un momento Tengo que pensar Venga, vamos a hacer aquí Venga Así 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 Vale Y aquí Echamos Echamos agua aquí Vale Aquí ya podemos echar agua Claro Pero si no tenemos agua Me cago en la leche Es más tonto que Vale Pensaba que teníamos agua Claro El agua teníamos en Naturalcraft Naturalcraft Joder Es verdad Oh Es que ya tengo un cacao mental Con las series Que flipáis, eh Vale Pues lo que tenemos que hacer Es conseguir hierro Para hacer un cubo Para poder hacer Coger el agua Es que el agua Para caerte de sitios Grandes Es esencial Vamos a hacer una marca aquí Para que sepamos Donde Donde hemos subido Ya os digo Eso simplemente es la base Vale Ya Luego ya haremos más cosas Tenemos que hacer un pico También de hierro Y encontrar diamante También Para ya equiparnos Vamos a saco Y encontrar lana Para hacer una cama Que ya se está haciendo De noche, tío Joder Si yo vas a ver A ver Si yo vas a ver Joder Bueno, da igual Venga Vamos a ir un poco A lo valiente Espera Voy a meter las cosas aquí No me fío Mira Así Así Fuera Todo Ah, si ya tenemos una cama Es verdad Ya está Joder Si ya tenemos una cama Dios mío Ya decía yo Vale, vale, vale Entonces ya está No pasa nada aquí Jaja Vale, entonces recogemos Todo otra vez Y nos vamos a una cueva O lo que sea Sí, sí, sí ¿Por qué no? Vamos a investigar un poco Qué leches Vale Vámonos Ahí ya está El principio de nuestra casa Está ahí Vale Esto dejamos que se Se agrande Y aquí Ya empezamos a subir A ver Qué nos depara Igual No, bueno Ya marcaré después Está al lado del Campamento de Sawyer Con lo que Vale Yo creo que no No tenemos pérdida ahí Bien Vamos a ir cerquita Al principio Y entrar en una cuevita Que veamos Que es lo mejor Que podemos hacer ahora Yo creo Porque si nos vamos lejos Ya vamos a perder la casa Quiero poner un punto De partida ahí Vale Bien Tenemos aquí hierba Tenemos Vale Ya que tengo la idea Voy a hacer Una cosita Bueno, no Luego ya haré Es que me quiero adelantar A todo Y no es posible Mejor no adelantarse Vamos a pasar esto Madera por ahora No creo que necesitemos Con lo que Vamos a dejarla ahí Bien plantadita No sé si habrá Alguna cueva O Mira, mira, mira Tigres Uh, uh Mira, mira, mira Qué bonitos son Yo quiero amaestrar Uno de esos Luego también amaestraremos Animales No creo que hay nada Por aquí No creo que nada Más tigres Más tigres Pues venga Vamos a hacer una Quieto Iba a hacer una entrada A una cueva Pero esto Ah no Pensaba que era una entrada A una cueva Pues voy a hacer una entrada A una cueva aquí Venga ¿Por qué no? Eh, tengo pala Sí, sí, sí Tengo pala Perfecto Vale Hacemos así Joder Os fijáis Perfecto Perfecto Ya tenemos aquí la cueva Joder, mía Mira qué bien Es que Joder Perfecto Vale Pues lo que vamos a hacer Lo primero Yo creo Es cerrar La Los huecos que hay aquí Y me diréis ¿Pero para qué vas a cerrar? Es que No me gusta tener Abierto todo Bueno, igual Para que entre un poco de luz Total, es una cueva Vale, venga Vamos a dejar La entrada va a ser Va a estar por aquí Espera Vamos a poner Ahí Vamos señalando el camino por aquí Eso es Venga La entrada estaba por aquí Vamos a bajar por aquí Vamos para abajo Picamos Y seguimos para abajo Hasta encontrar una cueva Y necesitamos todos los materiales Que podamos Aunque no me vendría Nada mal Hacerme ya armadura Seguramente habrá Spawns por abajo De enemigos Cosas de esas Pero bueno No Todo paso a paso No vamos a conseguir Todo de golpe Vale Quitamos esto Joder Ahora Eh Ya está Me cago en Ya empezamos Ya empezamos Si Si Tu Que te pasa A ver Lo primero que vamos a hacer es A ver Bien Es que estamos a una altura Y eso no me gusta Con lo que vamos a Seguir por aquí Eso es Vamos a hacer un camino secundario Que baje hacia abajo Joder Vale Pues seguimos por aquí Y hay zombies también Estoy escuchando Vale Joder Hay creepers Hay zombies Hay de todo Vale Vamos a tener un poquito de cuidado Espera Ahí Hay que pillar a todo de frente Como nos maten aquí La hemos cagado Pero bien además Bien Vale Seguimos para abajo Y por aquí tendrá que andar Ahí está Mira ahí está El zombie Vale Perfecto Vente Ven para aquí Eh Vente Ven Coño Ostras Es pesado eh A ver No te vayas Vale Perfecto Si matamos al arqueo desde aquí No sé si se podrá Pero Lo que voy a hacer Es asegurarme Es que Me ha miedo de perder todo No es por nada más eh Entonces Vamos a hacer un cofre aquí No He hecho una mesa de crafteo Coño Mira que Dios mío Pues venga Vamos a poner la mesa de crafteo aquí Eh ¿Dónde está la madera? Aquí Eso es Hacemos un cofre Y no tengo sitio para más Que bien Bueno El cofre Lo dejamos Aquí Bueno Eso es Vale Y aquí metemos todo Todo lo que nos necesitamos Claro Esto por ejemplo Así Así La cama La trampilla Esto Y Y una mesa de crafteo también Bueno Una mesa de crafteo me voy a llevar Y la tierra Yo creo que con eso ya 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 podremos ir Vamos a poner una antorchita aquí Y vamos a dejar alguna antorcha también Por si acaso No No vaya a ser que Que muramos Vale Pues ahí tenemos por si acaso ¡Ey! Querido amigo Se ha muerto Ahí Vale Mira dónde está Vale Ahí no hay nada Y aquí está el esqueleto ¡Esqueletón! ¿Eh cabrón? Ven para aquí Coño Ahí Vale Ahí tenemos otro creeper ¡Ey! Creeper Creeper ¡Pum! Ese sí ha explotado Vale Por ahí Mira tenemos ahí metal Vale perfecto Tenemos hierro Y Y por arriba tenemos otro esqueleto Muy bien Tú esqueleto ¿De dónde vienes? Ahí Vale Vale pues es una cuadra cerrada parece ser Ahí tenemos más metal Vamos a poner antorchitas Ah no No es cerrada no Ahí ve más Vale Tenemos metal Perfecto Perfecto Ya podemos coger metal aquí Perfecto Joder Cocinamos el metal Nos podemos hacer armaduras Con el metal Es que Ya con el metal Ya se puede hacer de todo Vale Ahí estamos ¡Uf! Vamos a comer ¡Vamos a comer! Vale Ahí aunque ya estamos seguros A ver Joder se me gasta enseguida la comida Ahí Perfecto Dejamos un poco que se regenere Y de mientras pues vamos para abajo a recoger Cositas Vale Metal por aquí Vamos a mirar bien No quiero dejarme nada de metal Sobre todo a principio Después ya abunda ¿no? Pero A principio aunque sea Muy bien Muy bien Así me gusta ¡Uf! Me gusta Me gusta Si encontrásemos diamante Chava para hacer una Una espada de diamante Eso sería un puntazo Carbón Carbón es very important Además nos da experiencia Eso siempre ya sabéis luego Para encantar ¿He oído un arquero? No sé Ahí está el arquero Sí Joder ¿Pero qué hay? ¿Respawn de De zombies y arqueros ¿O qué coño? ¡Coño! Déjame en paz Puto arquero Odio los arqueros Tío Te juro Muere Vale Ya está Cogemos la experiencia Y listo Perfecto Por aquí habéis visto algo de Yo creo que hay un spawn Ahí abajo Mira ahí arriba Seguro que hay un spawn Ahí arriba No puede ser Si no Vienen todos de ahí Vale Mientras no nos pillan A nosotros A mí me dio Al que explote A ver Vamos a poner una De estas Antorchas Yo creo que voy a ir Desde aquí Hacia arriba Voy a hacer Un caminito Y aquí Por si acaso Así voy a poner Uno de estos Vale Vamos a hacer Un caminito Para arriba Así Así podemos ver Lo que hay Al fondo Sin que Peligremos Bueno Aunque el pico No va a durar mucho más Adiós Ya está Bueno Tenemos un Tenemos piedra Tenemos palos No No tenemos palos Muy bien Le dejo los palos allá Bien Pues vamos a ir A por los palos Si no Aquí tenemos ¿No? Si Eso es A ver Un par de palos Un par de palos Bueno Incluso Voy a cocinar Ahora mismo Venga Vamos a poner aquí Una Una cocinita Así Y vamos a cocinar Ahora mismo Hemos cogido también carbón O sea Bastante bien Bastante bien Y dejamos el hierro cocinando Once de hierro Tenemos pa' un pico Pa' una espada Y No tenemos pa' armadura todavía Pero bueno No pasa nada Vale Esto vamos a cerrar Eso es Perfecto Y hacemos ya el camino Directamente desde aquí Eso es ¿Cuánto tenemos? Dos Con esto ya podemos hacer la espada Claro Tenemos que coger del ¿Dónde está? Aquí Uno No Uno Dos Uno tal ¿Dónde está el hierro? Aquí Eso es Tenemos una espada de hierro Y tenemos uno Vale La espada Le dejaremos Esta Vamos a coger un poco de madera Así Y el hierro Vamos a dejarlo Cocinando ahí Mientras Nosotros picamos Para conseguir más Eso es Escogemos esto Vale Pues yo creo que ya Ya podemos seguir ¿Hay más por aquí? No Es que aparecen de la nada Y Vale Seguimos por aquí Tapamos el camino Para que no No nos ataquen Vale Pues nada Ya vamos a conseguir ya Ya ¡Ey! Quieto Vale Aquí está todo Oh Ahí tenemos redstone Pues no sé De dónde aparecen Tío De verdad Muy bien Muy bien Aquí tenemos hierro Sí señor Ay no hay más Qué pena Vamos a coger el carbón El carbón es importantísimo También Quiero dejar en mi casa Varios hornos Así encendidos Si puedo dejar Cada uno con 64 De carbón Pues mejor Así Ya no tenemos que Cargar de carbón O sea Eso es un puntazo Podemos dejar cualquier cosa A mí a mí Hay hierro también El redstone Pues para hacer materiales La brújula Todo eso O sea Bueno aunque la brújula Con el race map No necesitamos Pero bueno De igual Pues acá Cogemos Porque se puede hacer Unos caracteres bonitos Ahí con el redstone Vale Aquí no hay nada ¿No? ¡Ajá! He encontrado Un caminito ¿Dónde he visto yo El redstone? Ostras chaval Me he inventado Un redstone Sí señor Bravo Sergio A ver Pues vamos a seguir Picando por aquí A ver Seguro que me vendrá Ahora Un creeper Y me aplastará ¿Uy? Y me aplastará Ah No hay camino Por aquí Vale Entonces vamos a picar Esto Sí señor Provisiones Y provisiones Todo mientras Sean provisiones Ahí Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Me gusta Me gusta mucho No encontraremos Por aquí Ningún No Creo que no La cueva Va a ser la misma Y aquí Bajamos también Vale Por ahora Yo creo que Vamos a Uy Vale Yo creo que Está Está bastante bien Por ahora A ver Es que quiero ver Si hay algún Spawn o algo Tío No Ya no hay más zombies Igual solo había esos Igual era cosa mía Puede ser Puede ser A ver ¿Dónde estaba? Aquí Siempre cerramos Con uno Yo siempre Por lo menos cierro Dejamos un poco más Cocinando Y tenemos 27 de carbón Muy bien Muy bien Me gusta eso Mientras cocina esto Voy a hacer algún agujerito A ver si encuentro Más cosillas A ver Ahí Me inspira confianza Por aquí Nada Aquí no hay nada Sí, tío Venga Un poco más de hierro Nada, nada Aquí no hay nada Impresionante Bueno, cogemos piedra De mientras Aunque sea para Para poner las bases De nuestra casa Luego ya cambiaremos ¿No? Pero Para poner las bases Vamos a seguir recto A ver si encontramos Otra cueva Igual tenemos un poco De suerte Y encontramos Me parece que no La suerte No la conmigo Pero yo creo Que vamos a dejar Hoy El capítulo De hoy Por lo menos aquí No sé Ni cuánto Llevamos ya Pero bueno Ah, carbón Uy, que bien Que bien Que bien Aunque se ha Hemos encontrado algo Muy bien Muy bien Muy bien Ya veis que da Bastante más juego Esto que Que esto Que el último Superviviente Da bastante más juego Ahí, ahí, ahí Joder Me estoy hinchando A carbón Sí, señor Al principio Al principio Siempre es importante El carbón Luego ya Cuando una vez Que ya estás Más adelante Pues ya no importa Tanto Porque la única forma ¿Cómo es hacer Carbón vegetal? ¿Se puede hacer Carbón vegetal? Me parece que es uno De madera y uno De carbón Creo, eh Creo Voy a probarlo De crafteo No sé seguro Pero bueno Vale Pues no sé Me parece que Yo creo que Ya aquí no hay nada más El pedazo Túnel Mira, mira Bueno Pues carbón Aunque sea carbón Carbones Bienvenido sea Vale Joder Esta es la mina De carbón La hostia No hay más que carbón Vale Aunque sea Para hacernos una pechera Y así De hierro Sí señor Muy bien Qué bien Qué bien Qué bien No hay más alrededor Jo Ya se nos está acabando El pico de hierro Tío Vale Pues yo creo que Sí Vamos a dejar aquí Vamos a Salir al exterior Y yo creo que Bueno Nueve niveles De experiencia También No está nada mal No hay enemigos No hay enemigos Vale Podemos salir En paz Bien Esto ya estará Hecho Seguramente Perfecto Cogemos esto Perfecto Ya tenemos La pechera Y nos sobran Tres Que nos dará Para otro pico Eso es Ahí Perfecto Cambiamos este pico Por este Y listo Vale Pues vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Este capítulo Hemos hecho bastantes cosillas Hemos conseguido bastantes materiales Y nada Si os ha gustado Un leking favorito Votad Comentar Qué se puede hacer En el siguiente capítulo Y yo creo que Nos vemos en el siguiente Adiós